El asambleísta Juan Cárdenas. Señora presidenta, señores asambleístas, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Nosotros tenemos la obligación de velar por la verdad histórica. Aquí como que fuésemos un grupo de avergonzados que hemos asaltado el poder y que por fin vino el Chapulín Colorado y les liberó. Pero ganamos 10 elecciones consecutivas. Eso significa que contamos con la voluntad sostenida y mayoritaria de nuestro pueblo. No somos los que nos quieren endilgar. Y nadie está por encima de la constitución y la ley. Aquí no estamos juzgando personas, sino actaciones institucionales. Me da mucha pena desmentir al ilustre asambleísta Luis Fernando Torres que dijo que el Consejo de Participación Ciudadana no es sujeto de enjuiciamiento por parte de la Asamblea. Solo le recuerdo que el artículo 131 de la Carta Magna establece que la Asamblea tiene la facultad de enjuiciar políticamente, entre otros, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por manera que tenemos la facultad que hoy hemos defendido de fiscalizar sin afectos ni desafectos por el bien institucional. Pero aquí se nota, señora Presidenta, queridos ecuatorianos, una tarea imposible. Que el pueblo se olvide de la década ganada. No se va a poner, mis bonitos, no se va a poder. Porque los muertos que ustedes matan, gozamos cada vez de mejor salud. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias.